Buenas noches, buenas noches. Cuánta gente bonita aquí. Qué bien. Me imagino que hay dos o tres ahí afuera que me conocen, pero hay otro que en su casa hay aquí. A lo mejor no sepan quién soy. Voy a aprovechar este momento, este escenario para presentarme. Mi nombre es David Américo Ortiz Arias. Algunos me dicen David Ortiz, otros me llaman Big Papi. David, este que está aquí es un hombre que luchó en cada etapa de su vida. Tuve que enfrentarme a obstáculos, vencer miedo, superar dificultades. Sé que en sus casas hay muchas mujeres que en este momento están viviendo su propio miedo. Este fenómeno de los feminicidios en nuestra sociedad se está volviendo viral. Esto necesita un stop. Hay que pararlo. Debe terminar. Recuerden que estamos matando el único ser que después de Dios nos da la vida. La mujer. Suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas los mejores contenidos y comenta para que seas saludado. Pa.